Oye, voy a tomar por ti, chiquita Muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más Que cada día te amo más y más Tus ojos con los luceros, mis labios rojos me gustan más y más Tu cuerpo hermoso me gusta más y más Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de penas moriré Yo tomaré y brindaré por tu amor Si tú no estás de penas moriré Muñeca A ver, a ver, a ver, a ver, arriba, 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 a ver, 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 arriba, 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 a ver, a ver